¡Buenos días a todos! ¿Cómo están hoy? ¡Bien! Me alegro porque es un día importante para mí, porque voy a perder todo y leer lo posible. El día más feliz de mi vida, chat, va a ser cuando borren… La Jets del juego, tío. Ese va a ser el día más feliz de mi vida. Solo jugué a Sentinels. Vamos a ganar. No. No, 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 no. No, no, no. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Sage, quiero decirte algo. ¿Cómo me apoyas, hijo de una gran buena persona? Es un dúo, creo. ¿Es el dúo de Orcus? Orcus, sí. Es el dúo de Orcus. Hay uno que juega en Stes ahora mismo. Puedo volarlo. Sí, sí. ¡Vamos! ¡Buenos! Estoy plantando para Trigas. Cuidado, cuidado de la drop. No estoy mirando, no lo veo. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Joder! ¡Cómame la pobia! ¡Cómame la pobia! ¡Gilipollas, hijo de la gran puta! ¡Achómame la pobia, hijo de la gran puta! ¿Qué te pasa? ¡Cérate el orto! ¡Cérate el orto! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Una pelea puños, pedazo de mierda! ¡Que te cojo de destrozo la puta cara esa que tienes! ¡Eh! ¡Cérrate el orto! ¡Cerrá el orto, pelududo! No hace gracia. No es gracioso, dos pibes aquí insultando. ¿Qué sois? Niños de cinco años. Os hace gracia que la gente insulte. Por eso estáis suscritos a mi canal. Eh, I'm gonna kill this guy. Que sí, Orkus, que sí. Que ahora te sacas un TikTok. Let's go, vamos, TikTok. Vamos, orcas. Sorry, fuck man. El Yoru le flasheé. Nice. One more. Can't help, can't help. Nice. One more waterfall. Dead water. Nice. You can rest. Behind you. Nice. Last unknown. Last maybe behind. Oh, no, 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 no. Nice, 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 nice. Menos mal que sacaste el Operator, tío. La robé del chamber del solo. ¡Que es flama! ¡Que no todo comes a bien! ¡Que es flama! ¿Te imaginas? Es que hace tiempo que no me tengo un streamer, tío. Estoy emocionado. Three, three, three. One, three, one, two. Nice. We should go back, man. Go back to me, go back to me, go back to me. I'm planting down here, okay. He must be here, up here, on CT, you know? How about us? He's dead, he's dead. Let's go! Let's go! Let's go! Start, metete un dedo. No, no me gusta meterme dedos. Puño, el puño, okay. Pero dedos no. Nice. They can go B, can go B, spike, spawn. I have rotation, I have rotation. Nice. Come B, come B, come B. He can be spawned, he can be spawned with spike. Yeah. Guys, we have to play slowly, okay? One enemy. Nice, good job, let's go. Yo, juegas muy bien, Orkus, tío. Me alegro de tenerte en el ki, por mí. Es mentira, es mentira. Es muy positivo, esta. Me alegro de que seas un ciudadano ejemplar. Si la ganas, te regalo mi polla. Me asustaste, güey. Lo reporto, lo reporto. Lo reporto, lo reporto. Ah, que me ha reportado. ¿Por qué no querer tu polla? No, no, no he hecho eso. Inside the smoke. Jet is playing the same spot from 10 rounds. This guy is so good. Or you, you're so bad. Deme, 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 deme. Bro, what the f... ¿Por qué no se te leo? My fantasy, my ultimate victory. Why don't you TP? ¡Qué bueno eres, Star! ¡Qué bueno eres! ¡Boy, es so pequeña! ¿Cómo lo subiste, tío? Ah, porque la mamaste el otro día. Viste porque lo subiste, porque Orkus me lo dice. Ahora me saco. Tu folla. Es más corto que este clásico, bro. ¿Cómo es posible? Why don't you TP? I tried to break it, because I thought I had time to break it, bro. Ah, you're noob. Yes, yes, bro. No problem. Fua. Título del vídeo. Juego con el top 1 mundial. Flash, flash, flash. ¡Qué bueno es el título, eh! I'm walling you guys. Back side, I think top, top side, I think. Nice eco-fragging, man. Let's go. Título de Orcas. Juego con un sub. ¡Qué gracioso eres, tío! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Let's go. Two guys, two guys below. Two guys below. I'll try. Estaba más del top 1 mundial, la verdad. Soy una mierda ahora mismo, tío. A ti te gusta comerme polla. Un comedor de polla. Un sommelier de polla. This polla is so good. Ok, have some respect, ok? Have some fucking respect, you idiots. Have some fucking respect, you idiots. Horkus es el top 1 europeo y soy el top 1 mundial. ¿Cómo? ¿No? Nice. Cancelo el tema. ¿Está up o...? No sé. El otro tiene que ser side. Sí. Man es 40, man es 40 en side. Si no la gluchea, es un fraude. Menos mal. ¿Por qué? Tú tienes que extraer el orto de mierda o pongo mi polla en tu boca. ¿Qué vas a poner tú? Que la tienes diminuta. GG, hay troll. My name is Orcas and I'm a Twitch streamer. Nice, bro. No brain twitch, Sage. Thank you guys for playing with me. Remember to subscribe to my Twitch channel. I am number one in the world. Orcas. Let's go. GG. No. No. Espero que no sea Orcas. Eh, voy a baitear la flash. I'm baiting the flash guys. Hello, by the way. Planta tu, planta tu porfa. Sago saltando y piqueas, ¿eh? Buena coño. No, no. 4 segundos, ¿4s? Who's the one am I kidding? One enemy remaining. Oh, go. Nice! Let's go! We're playing, we're playing guys. Let's go. No, no, no flash. No. Oh no. Two. One more, one more, one more hook, one more hook. Do you mean I'm the hook again? Maxed one, maxed one. No. No, no es un desgaste. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Buenos! 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 Creo que estaba ahí dentro. ¡Está muerto! ¡Está rotando la muro! ¡Joder! ¡No se habla! ¡La muro! 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 ¡Me voy para atrás! ¡Estoy muy low! ¡La muro! ¡Ugh! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Dios, no se habla! ¡Vamos! ¡Buenos! 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 Oye, estar, hoy es mi cumple. ¡Felicitas! ¿No me vas a decir feliz cumple? ¡Te felicito y domino! ¡Felicito! ¡Buenos! Creo que ya está. Creo que están en la zona ya. ¡Nice! 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 ¡Vamos! ¡Están trolleando! ¿Qué fue? ¡Nice! 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 ¿Cómo estoy jugando hoy? Está. ¡Estoy sincero! ¡P*** madre y mierda! ¡No sé qué! ¡Pusteado! ¡No sé qué! ¡Es que eres horrible! ¡Por eso estás en ascendente! Dilo, dilo, dilo! ¿Esa tu frase es típica hacia mí? ¡Las un! ¡Las un! ¡Las un! ¡Las un! ¡Vac pick, Diego! ¡Las un! ¡Ya, no es dontra están de draußen! ¡Las un! ¡ Premi! ¡Las un! ¿Sabes quién colours? ¡Scriäm! ¡Es un! ¡Van un! Un types de foco ¡Van un! ¡Van un! 1 hookah, hookah pushing hookah pushing bro last player standing maybe 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 yes yes gg guys gg let's go ggs guys ggs thank you for the game gg 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 gg